La reacción que tuvo en ese primer palo, Claudio Bravo, vean, no puede reaccionar a tiempo. Entre Bravo y el primer palo define entonces Ángel Di María. Vidal han tenido un buen partido. Terrible. Avanza Di María, tres contra tres, Di María abrió, llegó Vanega, Vanega le pegó... ¡Gol! 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 Figura Messi, la rompieron los dos ahí. Cobrore, Janal... ¡Gol! ¡Sí, sí, sí!